Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Pues ha salido Ubuntu 24.04 LTS, soporte extendido. Y como lo anunciábamos aquí en el canal, vamos a hacer una instalación y una revisión de esta versión de Ubuntu. Los videos que hacemos están disponibles en library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog, LibreVay.net. Pues nos vamos a la parte de los productos y dentro de los productos vemos que podemos descargar, entre otros, la edición de stock y la edición servidor. En este caso vamos a descargar la edición de stock, pero antes que quiero ver lo nuevo que ha traído esta versión, pero específicamente quiero enfocarme en el nuevo centro de aplicaciones. ¿Por qué? Porque las características anteriores las vamos a ver durante el proceso de instalación. El nuevo centro de aplicaciones que prioriza las aplicaciones SNAP. Algo que no me gusta de Ubuntu es el uso por defecto que ya viene incluido el SNAP, el servicio de SNAP para que tú puedas descargarte las aplicaciones desde el SNAP Store. Y esta aplicación que está desarrollada en Flutter, ya viene integrada con el SNAP Store. Aunque también es posible, por supuesto, descargar los paquetes desde los repositorios de Ubuntu, repositorios oficiales, o sea, los .dev package. Entonces, viene también con GNOME 46, eso era de esperar. Consiste en networking across the stock and server con Netplan 10. Esto es algo que no me gusta de Ubuntu, que usa Netplan. Me gustan, me gustan más las cosas simples de cómo se definía antes la interfaz en Debian, en el fichero interface, ahí tú definías tu interfaz, en fin. No con Netplan que todo una historia. Bien. También ha mejorado el soporte con directorio activo a través de GPO, que son Grow Policies Objects, es algo específico de Ubuntu. Es algo específico de Ubuntu. Algo que quiero hacer, o quiero hacer notar, es que la edición esta de desktop, por lo menos la de desktop, son 6 GB aproximadamente. 6 GB tiene ese ISO. Increíble, ¿eh? Increíble. 6 GB. 6 GB, es demasiado. Ubuntu para mí cada vez va perdiendo, desde mi punto de vista, aceptación. Bueno, antes de descargar, ya yo me descargué ese ISO, pero quería ver, antes de pasar como tal a la instalación, quería ver el Ubuntu y, pues, puedo decir que no incluye la versión 2.0 de LXQT. Estaba esperando a ver si la incluía para poder hacerle un análisis a LXQT 2.0. Solo quería hacer este comentario. Ahora nos vamos a crear aquí una máquina virtual. Una máquina virtual que sea Ubuntu 24.04, con nombre en clave, Novel Numbat, ¿eh? Novel Numbat. Creo que actualmente lo único que me gusta de Ubuntu es el nombre en clave. Ahora, que además alguien en los comentarios me dijo que los nombres son escogidos por animales que están en peligro de extinción. Y yo creo que esto es importante y es bueno, porque es de cierta forma notar estas especies de animales. Bien, aquí tengo, vamos a crear, no recomiendo usar ningún escritorio Genome que tenga menos de 4 GB de RAM, ¿eh? Vamos a crear un disco duro virtual con cuánto? De 300 GB. Bueno, aquí lo puso por defecto. Ponerlo para acá. Hace poco le hicimos la revisión a Fedora 40, que también incluye Genome 46, ¿eh? En sistema voy a marcar F. Ubuntu no lo instala en una computadora antigua, ¿eh? Esto es para computadoras modernas. Procesadores, le voy a dar 4, al igual que le di a Fedora, ¿eh? Aquí no hace falta el floppy. El store, el storage. Ya, listo. Vamos a lanzar Ubuntu y aquí vamos a seleccionar Ubuntu 24.04 de stock AMD. La primera opción, la clásica ya, bueno, no es tan clásica, ¿eh? Pantalla de inicio de Ubuntu. Vamos a esperar, sí, se demora un poquito, ¿eh? En iniciar. Sí, se demora un poquito. Vamos a ver. Está iniciando servidor gráfico. La pantalla. Pantalla de bienvenida preparando Ubuntu. Y cada vez Ubuntu es más lento. Por lo menos en su versión de Genome, cada vez es más lento el proceso de instalación. Este instalador creo que lo vimos en la versión anterior de Ubuntu. Aquí tenemos el idioma, lo seleccionamos en inglés. Accesibilidad. Esto se ha incluido en esta nueva versión donde todas las opciones vienen desactivadas, pero puede activarlas de acuerdo a los requerimientos. Próximo, yo los voy a dejar por defecto, teclado, aquí puede coger este mismo, está bien, ¿eh? Con ese esquema. Próximo. Usar en una conexión, eso lo detecta Ubuntu. Conexión cableada. Puede instalar Ubuntu o puede probar Ubuntu, ¿eh? Puede probarlo sin necesidad de instalar. Le digo instalar, instalación interactiva o instalación automática. Instalación automática. Aquí puede especificar una URL donde se va a encontrar el auto install.yaml. Y de esta manera, pues, se realiza una instalación basada en la configuración de la auto install.yaml. Esto, pues, lo nuevo es que usa un fichero yaml en lugar de un PISIT. Porque esto en Debian ya existe. Incluso en el blog, en libredebite.net, tengo un post sobre cómo instalar Debian de forma automática. Y creo que en algún momento le voy a hacer un video a esta temática. O instalación interactiva. Por supuesto, aquí puede poner una URL. Un HTTP, HTTP, HTTPS, en fin. Instalación interactiva. Vamos allá. Esto es seleccionar por defecto. Una instalación básica. Mientras que esta es una instalación extendida que va a incluir, además, las herramientas de LibreOffice. Otros utilitarios y el navegador web. A mí me gustan las instalaciones mínimas. Voy al próximo. No quiero instalar software privativo. Próximo. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, si vamos a decir que borrar todo el disco. Borrar todo el disco, ¿eh? Y que Ubuntu lo haga todo por él mismo. Entonces selecciono esta opción. Y aquí puedo seleccionar algunas de las opciones que tengo disponibles. Aquí las puede ver. Estas son experimentales. No las recomiendo, ¿eh? Estas son experimentales. Instalación manual. Déjame ver. Porque si dice non de ninguna de esas, por supuesto no va a usar ninguna de estas características. Va a ser un formateado con particiones estándar. Instalación manual. Y aquí tengo mi tabla de particiones. Y voy a crear mi primera partición. Y aquí ocurre algo curioso. Voy a crear con XFS. Voy a montar en boot. Y aquí ocurre algo curioso. No recomiendo menos de 512 megabytes en la partición boot para XFS. Y aquí ocurre algo curioso que vamos a ver ahora, ¿eh? Nótese como automáticamente Ubuntu me creó una partición FAT32 y la monta en boot.efi. ¿Por qué ocurre esto? Ubuntu detecta de forma automática. Detecta que mi motherboard es F. Y por eso me agrega esta partición de forma automática. ¿Es necesario crear la partición boot? No es necesario. No es obligatorio, mejor dicho. Pero yo recomiendo crearla. Así tiene lo que son los ficheros, las imágenes del kernel. La tienen una partición aparte. Pues aquí normal ya puede crear otras particiones. Aquí en gigabyte. Vamos a darle unos 300. 220, mejor dicho. Gigabyte. XFS. Me gusta más XFS que estén de 4. Ok. Creo una de... Vamos a poner gigabyte aquí. 296. XFS también. ¿Dónde la monto? No. Ok. Y 4.48 gigabyte. ¿Para quién? Para SWAT. Puede aumentarle aquí. Si quiere. Puede cambiarle aquí. Change. Con Change. Le cambia el tamaño. Le puede cambiar el tamaño. No obstante vamos a dejarlo así. Agregamos una SWAT. Agregamos la SWAT. Aquí puede revertir todos esos cambios. Y le doy próximo. Aquí el nombre. Una cosa es que aquí en instalación manual. Si tiene particiones ya su disco duro está particionado. Por supuesto que le va a aparecer las particiones. Sería nada más seleccionar la partición root. Montar las otras particiones. Y formatear. Me imagino. Que te diga formatear. Vamos a ir hablando. Si. Wow. Me cambió. Aquí un error. De Ubuntu. Que me dejó. Cuando le dije. Ir atrás. ¿Qué hizo? No me. No me mantuvo. El esquema de particiones. No lo mantuvo. Eso es un error. Bueno. Vamos a crear de nuevo las particiones. Rapid. Rapid. Megabyte. Vamos a crear de nuevo las particiones. No lo mantuvo. No tiene. No. 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 Gracias. Y como puede ver lo que quería mostrarle era que en este caso vamos a suponer que ya usted tenga su disco duro particionado y entonces la partición home por ejemplo que quiera conservar todo su fichero solo tendría que modificarla y montarla y montarla y por supuesto desmarcar aquí para que no se la formate eso era lo que quería mostrarle. Vamos a crear la partición SWAT otra vez ok y ahora sí próximo aquí si me mantiene si voy hacia atrás no la contraseña. Si voy a usar directorio activo conectarme a un directorio activo próximo. Esta es la región. Ok el resumen instalar. Y aquí se va a demorar un poquito. Durante el proceso de instalación va a mostrarme y a promocionar software privativo cosa que no me gusta de Ubuntu. Cada vez con este tema está peor. Con el tema del software privativo. Y entonces cada vez promocionando e integrándose con software privativo cada vez más. Incluso aquí lo pueden ver Spotify por ejemplo. Bien y así durante todo el proceso de instalación. Yo voy a detener el video. Y cuando haya terminado pues simplemente reinicio el video. Está completado el proceso de instalación. Así que ahora nos queda reiniciar y ver qué es lo que incluye por defecto. Aunque ya imaginamos lo que incluye esta versión de Ubuntu o esta instalación mejor dicho. Ok le damos enter y debe iniciar por la instalación. Ok todo esto es warning. Control C. Dice que vamos a ver control C. Para cancelar todo lo que es el chequeo del sistema de fichero. No es necesario. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar ahí un momentico. Se ha quedado en pantalla negra. Se ha quedado en pantalla negra. Le dije cancelar. Vamos a ver cómo. Pues le dije cancelar el chequeo. El chequeo de disco. Y bueno se ha quedado en pantalla negra. Esto pues a lo mejor está relacionado con que es la máquina virtual. Power. Y reinicio. Listo. Ok. Si demora un poquito en iniciar. Ya. Listo. A lo mejor que estaba haciendo algo. Pues acá vamos a iniciar. Aquí tiene la opción de. Iniciar Ubuntu en XOR. Por defecto usa Wayland. Intraseña. Acá está. Vamos a cambiar la resolución de pantalla. Pantallazo negro. No inicia. Pues no inicia tampoco. No inicia. Vamos a apagar otra vez la máquina virtual. Vamos a levantarla. Vamos a ver qué pasa. Porque si se demora. Estos mensajes. Que aparecen ahí arriba. Ok. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Parece que a veces como que se me haría. Welcome. Pues le doy siguiente. Otra cosa que no me gusta de Ubuntu. Ubuntu Pro. Lo saltamos. No. Próximo. Application. Ya lo que les decía del App Center. Aquí está. Aquí está el App Center. Que es una nueva aplicación. Que no es la de Genome. Es específica de Ubuntu. Y que va a priorizar las aplicaciones. De Snap. O el canal de Snap. Mejor dicho. Aunque. También. Creo que. No. Estoy seguro. De que. Estar aquí. Por ejemplo. Ver todos los resultados. Para Genie. Por aquí. Probablemente. Venga el de Snap. No me dice esto específicamente. Si. Aquí tenemos actualizaciones. Que podemos aplicar. P. Y aquí. Los. Las actualizaciones. Disponibles. Snap. Incluso viene el Snap. Depth. Integration. Pues. Acá están todas las aplicaciones. Aquí puede. Instalar. Desinstalar. Y actualizar aplicaciones. Esto es específico de Ubuntu. No tiene nada que ver con Genome. Ahora. Bueno. Quiero cambiar la resolución de pantalla. La cambio. Estoy seguro si cambiarlo o no. Bueno. Vamos a ver. Acá. Finish. Ok. Display. Vamos a cambiarla. A ver cómo se ve. A pantalla completa. 1920x1080. Ok. Perfecto. Ok. Acá está. Pantalla completa. Ubuntu. 24.04. Vamos a ver el abajo. Bueno. Antes de ver el abajo. Es clásico ya de Ubuntu. Tener ese panel. A la izquierda. Ese panel. A la izquierda. Vamos a cerrar. Esa aplicación. El de App Center. Trash. Fin. Aquí tenemos Nautilus. Los accesos directos. Y vamos a ver el abajo. Antes de ver las aplicaciones. Que tenemos. Acá. System Detail. Wayland. Ya lo habíamos dicho. En Home46. Aquí está. Podemos ver. Acá. Podemos ver. Tenemos que darle aquí. Para ver todas las aplicaciones. Acá las pueden ver. Es una instalación mínima. Y aquí tenemos. Utilitarios. Que. Me permiten realizar. Determinadas acciones. En mi escritorio. Pero. Quería ver. El tema de. No está acá. Monitorear el. Ah. System Monitor. Aquí está. Para tener una idea. Aproximadamente. De cómo se comporta. Sin tener. Muchas aplicaciones abiertas. Aquí tengo. Todos los procesos. Todos. Los procesos. El consumo de memoria. Por proceso. El consumo de. CPU. Los accesos a disco. Y aquí tenemos. Los. Como. Los recursos. Cómo se comporta. De los cuatro CPU. Hasta el momento. No pasan. No llega al 40%. Y la memoria. Así. Sin tener. Nada. Nada. Abierto. Excepto. Esta herramienta. De monitorización. O monitoreo. Pues. La memoria. Está en 1.4. 33%. Y vemos. Que no. No hay nada. En la SWAT. Esto es un buen indicador. Acceso a red. También aquí. Lo podemos ver. Si levantamos. Firefox. Por supuesto. Que es. Una aplicación. Un poquito. Pesada. Pues vemos. Como. Los picos. En el CPU. Pico de memoria. Pasó al 40%. Y ahora. Y ahora pasó al 40. Al 43%. Está bajando. Pero no hay. Swapping. No está haciendo swapping. El sistema operativo. Y esto es. Un buen síntoma. Hasta el momento. Si va a tener muchas aplicaciones abiertas. En algún momento va a ser swapping. Pero hasta el momento. Pero hasta el momento no. Pues es una instalación mínima. No. Desde el punto de vista visual. No hay grandes mejoras. No hay grandes cambios. Entonces. Pues. Vamos a ver la versión del kernel. La versión del kernel. Vamos a lanzar la terminal de genome. Bueno. Creo que en la información. Vamos a dejarlo. La terminal. Unen. Menos a. Aquí está. El kernel. 6.8. Genérico. Release. Aquí está. 6.8. 0. 31. Aquí está. La versión. Del kernel. También. Lo podemos ver. En el abaout. En el abaout. Si. Prefiere. La herramienta gráfica. Ok. Acá. System Detail. Aquí está. La versión. Del kernel. Bueno. Pues esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. Bien. Esta.